Hola a todos, como habréis visto en el título, hoy voy a hacer un haul de bikinis lo cual es muy raro en mi porque creo que es el primer año que me compro tantísimos bikinis y bañadores ya que va a ser el primer verano que de verdad promete normalmente no tengo casi vacaciones por trabajo pero este año parece que va a cambiar la cosa entonces llevo como dos meses en busca y captura de bikinis porque soy como tan pequeñita de arriba que me cuesta una barbaridad encontrar bikinis de mi talla así que os voy a enseñar lo que he encontrado bueno como ya habréis notado no estoy en mi casa es que he venido a casa de mi madre a grabar porque aquí tienen piscina y los planos ahí con el bikini quedan muchísimo mejor aquí así que me he venido a su cuarto a grabar voy a empezar por calcedonia que aunque son un poquito más caros la verdad es que tienen bastante bastante aguante y lo digo yo que la piscina de casa de mi madre que es la que más utilizo evidentemente tiene tal cantidad de cloro que a veces parece que te estás metiendo el ácido entonces lo primero es solamente una parte de arriba porque la parte de abajo que venía en conjunto ninguna me fascinaba y bueno pues es como por un estampado de tropical tiene una tira por si te lo quieres atar al cuello aunque probablemente lo lleve la mayor parte del tiempo sin tira y me ha gustado mucho o sea el estampado a mi cualquier cosa que sea como con palmeritas y tal me ha gustado y luego aparte que es un poco distinto o sea la forma es un poquito más original que lo que se suele ver en los bañadores para grabar o no así que esto me lo pondré con pues eso es una parte de abajo básica negra normalita y ya está y esta parte de arriba fueron 30 euros que hombre barato no es pero como digo tiene bastante bastante aguante lo siguiente de calcedonia es un bikini rojo no sé por qué me ha dado este año con que quería un bikini rojo porque no había tenido en mi vida uno y después de probarme todas las partes de arriba que tenían en la tienda color rojo porque todas me estaban grandes como os digo el drama es real porque soy muy planita al final encontré esta que no sabéis lo bonito que queda en poco pecho no sé si se supone que esto es crochet o simplemente un troquelado y nada es como un pseudo triángulo bastante normalito de parte de arriba que como os digo queda buenísimo y la parte de arriba fueron 20 euros y luego de parte de abajo me cogí la brasileña porque me encantan las braguitas brasileñas las prefiero si hay opción y bueno pues eso el conjunto que mola porque tiene como estas dos tiras en los laterales y la parte de abajo fueron 15 euros te voy a enseñar lo último de calcedonia que este no sé si seguirá disponible pero lo buscaré por la web y si está os lo dejaré abajo en la queja de information porque este me lo compré hace dos meses más o menos así y es un bañador yo no soy muy de bañadores pero la verdad es que este me lo compré con la idea de llevarlo también como body porque es súper súper chulo me está un pelín grande sobre todo la zona de la cintura pero oye es que me parece súper guay muy chulito y sobre todo eso porque lo puedo usar de body no solo de bañador pasamos a woman secret y aquí encontré para mí una joya porque tengo una obsesión con los bikinis reversibles desde que tenía 13 años y mi madre me regaló uno de O'Neill que era reversible y para mí es como tener dos bañadores en uno yo soy muy fan y encima este no solo es reversible porque tiene por un lado esto que es como estilo Bisoni por el otro lado pues no sé un estampado más como de destellido anudado no sé qué cosa rara y lo chulo es que hay muchas formas de ponerlo no solamente de un lado o del otro sino que lo puedes llevar pues como yo creo que lo llevo en la foto de la web así o de lo... o sea ahí como era... es que ya no por... ah sí sacas como esta parte y te pones esta parte por aquí así te lo haces por aquí entonces queda como un bikini de... de triángulo normal pero como con doble tira por arriba y había una tercera forma de ponérselo pero no me hay que ir de bien que modere creo que era metiéndote todo esto en plan así a ver... a ver si lo consigo eh sí entonces era como... como algo así ¿vale? o sea como la doble tira por abajo en vez de por arriba no sé lo vi en... en la web y luego la parte de abajo es bastante normalita no es brasileña pero alguna paña le haré a un DIY le haré para volverla brasileña y eso reversible y con nuditos a los lados me gusta mucho este bikini yo creo que ese es mi favorito de todos los que yo he comprado y luego la única otra tienda donde he encontrado bikinis de mi talla eh... Pull&Bear porque como ahí tienen tallas de niños de 11 años pues he encontrado de mi talla y entonces es también como estilo teñido anudado igual que el anterior y este es bastante básico sinceramente es de triángulo normal lo único que por detrás en vez de dejar que la espada al aire tiene los tirantes que bajan normal como si fuese un sujetador y la parte de abajo eh... también normalita es como una mezcla entre... quiero ser brasileña pero no soy brasileña del todo se queda ahí como quiero y no puedo pero ya es muy mono me gusta mucho el color creo que sienta muy bien aunque estés blanco casper como yo y finally de Pull&Bear también aquí no sabéis como la lié con las tallas eh... de la parte de arriba me cogí una S porque digo no me quiero coger la XS porque este como es con los hombros al aire en plan rollo que es una camisetilla no quiero que con la goma me comprima el brazo y parezca que tenga una morcilla entonces digo me voy a pillar la S me está un poco grande o sea podría haberme cogido la XS y la parte de abajo que es súper súper mega mega brasileña o sea vamos que es casi un tanga yo creo que igual por delante que por detrás no podéis observar aquí pillé una XS y error porque yo soy mucho más caderona que ancha de arriba y entonces me hacía el lorzaco y entonces lo que hice fue ponerlo en una estantería en plan así para cederlo y ha cedido un poco tendré que repetir la operación para que ceda un poco más ¿todo esto por qué? porque soy demasiado vaga como para devolverlo y cambiarlo por otra talla soy así vaga entonces tengo una parte de arriba que me está un poco grande y una parte de abajo que me está pequeña así de inteligente soy y ese es todo mi haul de bikinis porque o sea me habría comprado más de verdad que me habría comprado más pero es que me están grandes todos pues nada chicos eso ha sido todo por el vídeo de hoy si queréis más hauls dadle un súper like y además recordad que estoy en Twitter y en Instagram que podéis seguirme por ahí además pondré fotitos con los bikinis y creo que eso es todo que os veo en el próximo vídeo bye